Tenemos firmado hace bastante tiempo, digamos, con las cámaras de supermercado, con la casa de electrodomésticos, tiendas y todo ese tipo de cosas, el hecho que el día 26 se celebra el día del empleo comercial y hay una ley. Y si bien es cierto, lo vienen respetando, digamos. Y hemos quedado ya en común acuerdo en anteriores reuniones que el último lunes del mes de septiembre se comemora, digamos, el día del empleo comercial. Así que caiga domingo o caiga martes o miércoles. En este caso da la casualidad que nos cae el día lunes, o sea, con mayor razón la actividad se va a desarrollar el día, hasta el día 25 y con regreso el día 27. ¿Y en qué pasa si no cumplen con esto? Bueno, en cierta manera nosotros, por supuesto, estamos haciendo todas las cosas pertinentes del caso con respecto a las inspecciones. Ya te vuelvo a repetir que los comercios en sí ya toman las medidas necesarias al respecto y son pocos, digamos, los que no acatan ese tipo de decisión. Si bien es cierto, también hay algunos comercios que pueden ser atendidos por un solo, por el propio dueño que nosotros no objetamos, digamos, en cierta manera, la libertad de comercialización. Pero no así, o sea, que le tiene que dar el descanso pertinente al empleado en este caso. Bien, es decir, que el día lunes 26 las puertas de los comercios en Jujuy cerradas. Sí, sí, por su día, sí, sí. Por supuesto que el día 25 nosotros estamos realizando la gran cena show y seguramente lo vamos a esperar para que compartan esa noche haciendo un brindín.